Vamos a explicar la colocación del collarín cervical por acceso anterior, que es como está en el programa. El primer rescatador accede a la víctima por la parte anterior, moviliza e inmoviliza el cuello hasta su posición neutra. Por este acceso anterior se puede valorar el ABC, ver la vía aérea abierta, se valora la ventilación mediante la técnica ver, oír y sentir, y la C se puede observar que no tenga ningún tipo de desagrado abundante por ninguna extremidad, y también se puede valorar los pulsos carotillos. Un segundo rescatador accede a la víctima por la parte trasera y releva al primer rescatador en la inmovilización, realizando una inmovilización y una atracción hacia arriba. El primer rescatador libera la zona del pelo, de la ropa, y de todo lo que podría impedir la colocación del collarín. Como vemos, el pelo siempre puede ser un gran inconveniente. También explora la zona posterior de las apófisis espinosas, por si tienen dolor o si hay algún tipo de sangrado o repitación. Ahora vamos a determinar la forma por la que se mide a priori el tamaño del collarín. Hay que tener en cuenta que es una medida orientativa y no definitiva. La medida se va a realizar entre la línea de la barbilla, esta línea superior, que sería donde apoyaría el collarín, y la parte superior del collarín, que es donde apoyaría el collarín por la parte inferior. La distancia vertical entre estas dos líneas sería el tamaño orientativo del collarín. Como vemos, supera los cuatro dedos, por lo que establecemos en el collarín la talla más alta. La medición en el collarín sería desde la parte inferior hasta donde nos lleguen los dedos. En este caso, superan los cuatro dedos. Procede el primer rescatador a la colocación del collarín, realizando en todo momento la inmovilización nos aseguramos de que no quede apoyado sobre la ropa. Le centramos de una forma adecuada. Si vemos que queda un poquito holgado, generamos más presión. El segundo rescatador se quedará inmovilizando el cuello para evitar los movimientos laterales. Si hay dudas entre dos tamaños en la medición del collarín, elegiremos siempre el tamaño menor. Y una vez colocado el collarín, se valora si el tamaño es adecuado para el paciente. Aprovechando que tenemos este modelo de collarín, vamos a colocar la oxigenoterapia con la mascarilla de reservorio, que es la que tenéis en el CES de Guadalajara. Muy importante, antes de la colocación de la mascarilla, es abrir el oxígeno hasta observar que la bolsa del reservorio se llena. Como hemos puesto en la ficha, se abrirá la bala de oxígeno hasta administrar un flujo de 15 litros por minuto. Una vez abierta es cuando se coloca la mascarilla nunca antes sobre la cara del paciente y vamos a aprovechar dos soportes que tiene esta marca de mascarilla para poner las sujecciones. No hace falta que pase por alrededor de la cabeza. En este caso quedaría puesta la mascarilla de oxígeno. ¡Gracias! ¡Gracias!